Recién terminamos, entregamos el primer tramo de certificaciones para 160 taxistas, como vos bien decías. Es una capacitación en el marco de la ley Micaela, que venimos profundizando desde la municipalidad con distintas áreas. En esta ocasión, un trabajo mancomunado con la Secretaría de Seguridad. Así que bueno, sí, la verdad es que muy contentos, muy contentas. El equipo acá a cargo de Marcos, Ana y Maxi, fueron protagonistas de estas capacitaciones. Y la verdad es que con una dinámica participativa y con la posibilidad de poder reflexionar y sensibilizar acerca de las violencias por motivos de género, que lo venimos llevando adelante desde hace un tiempo largo. Y siempre tratamos de ser extensivos hacia distintos agentes de nuestra comunidad. En este caso, profundizando para todo lo que es el espacio público. Y en ese sentido, bueno, taxistas, remiseros y remiseras fueron quienes fueron partícipes de estas capacitaciones. Y agradecerle a todos los taxistas y el equipo de género sobre todo, y de la Secretaría de Seguridad, Marcos Laporta, que se comprometieron con este trabajo. Recordar que la ley Micaela es obligatoria para los tres poderes del Estado. Y extenderla a otros actores de la ciudad, en este caso a los taxistas y remiseros, para nosotros fundamental. Bueno, no, ha sido, siempre es fructífera la experiencia de poder concientizar en la temática de género y diversidades. Así que, bueno, por suerte han alojado, los taxistas y las taxistas han alojado nuestras propuestas. Obviamente con algunos puntos a debatir, digamos, porque, bueno, obvio, esto de lo generacional y de lo emergente, algo nuevo, digamos, en discusión en estos tiempos. Así que, bueno, que se abran discusiones y debates en torno a la temática, y eso es lo más bueno que nos puede pasar, digamos. Así que valoramos mucho el intercambio, valoramos mucho el interés por parte de estas personas que, bueno, se sumaron a la propuesta y participaron activamente. Y agradecemos claramente esa participación. Sí, particularmente iba a ser hincapié en eso. Nosotros elegimos el formato taller, no una clase teórica en la cual venimos a brindar información para que el otro sea solamente receptivo a eso, sino lo hacemos partícipe con algunas actividades puntuales que traemos para que ellos puedan trabajar y se lleven, como digamos de una manera de decir, se lleven puesto lo que es todo esto. Y la verdad hay que agradecer porque tuvieron un compromiso y una participación muy activa en el espacio y eso facilita mucho al taller en sí. Y la verdad hay que agradecer.